¡Muy buenas a todos y bienvenidos un día más a Tyson TV! Vamos a hablar de este vehículo que nos faltaba por hacer la guía, el camión. Un nuevo vehículo introducido en la beta, no disponible en la alfa, del que no sabíamos mucho y que tiene dos versiones. Esta es la versión antiaérea. Digamos que es como convertirte en un antiaéreo móvil por el que te puedes desplazar por cualquier punto del mapa y fastidiar a cualquier avión enemigo. Es decir, que si un avión no para de matarte y fastidiarte, lo único que tienes que hacer es cogerte este vehículo en lugar de un tanque normal y colocarte en una posición buena, una posición elevada o una posición a cubierto y esperar a que pase por allí y reventarle. Hay que decir varias cosas sobre este vehículo. Como veis, como conductor sigue teniendo como arma primaria esa ametralladora de calibre 30, esa ametralladora Vickers, que es muy potente contra infantería. Sin embargo, este vehículo tiene un blindaje muy limitado. Se podría parecer mucho al blindaje que tiene el coche armado. Es decir, que si veis un tanque salir corriendo de allí y echando leche es porque os revienta en absolutamente nada. Sin embargo, la ametralladora antiaérea que tiene puede dañar tanto a cualquier vehículo como a cualquier avión. Pero a los tanques les hace cosquillas. Les hace cosquillas. Aunque les hace mucho daño, tiene que ser un tanque que esté muy tocado o, por ejemplo, que un tanque de vuestro equipo esté luchando contra él y vosotros pues aparezcáis por allí con el antiaéreo y le deis para intentar rematarle. También hay que decir que tiene una limitación de alcance. El antiaéreo tiene un alcance tan solo de 200 metros. Es decir, llega hasta otra bandera que esté a 200 metros y hasta el cielo, hasta una altura aproximadamente igual. Es decir, que si un avión vuela más alto, por más que le disparéis, no le vais a hacer nada. Igual que si se aleja de ese radio de acción. Ahí es cuando os tenéis que mover. Como cualquier otra posición, en cualquier versión que tiene el camión, para utilizar ese potente cañón que sea, ya sea el antiaéreo o el antitanque de artillería, hay que colocarse en la segunda posición. Lo cual te deja completamente inmóvil el vehículo. Yo recomiendo ponerlo en una posición más o menos plana al suelo para que, por ejemplo, no os pase lo que me pasa a mí ahora. Que no vea la infantería y tenga que estar recolocando el camioncito. Que es un auténtico coñazo. Aparte, el campear dentro de este vehículo no sirve de la verdad de mucho. Porque apenas que empiezan a pasar muchos enemigos, al menos en este mapa que jugamos en el cine ahí, se hace un poquito aburrido. Porque una vez que ya derribas los tres cazas enemigos, o al menos derribas a dos, porque los otros seguramente te los quiten los otros antiaéreos, etcétera, etcétera. Te quedas un poco aburrido diciendo, ¿y ahora qué hago? Porque hasta que empiezan a salir aviones enemigos, o hasta que te destruyen, no vuelven a aparecer. Y se empieza a hacer un poquito aburrida la espera. Sin embargo, si mientras tanto os acercáis hacia otra bandera que tenga una vista bastante amplia, por ejemplo esta que había aquí en el mapa del desierto de Sinaí, a cualquier enemigo que se vaya acercando, o coche ligero, o cualquier caballo, etcétera, le podéis reventar con una relativa facilidad con este camión antiaéreo. Y fijaos, los aviones es que los parte. Es como el antiaéreo fijo del cual ya os hice una guía anteriormente en la Alfa, que tenéis en la guía de ese antiaéreo, junto a cómo destruir el Zeppelin también en la misma guía aquí en el canal, en el listado de vehículos, este antiaéreo lo parte escrito, o sea, lo parte. Y además justo la posición en la que yo me coloqué, faltaba simplemente otro aliado que supusiera el antiaéreo fijo en el suelo, y ala, a disfrutar. Como veis, a las partidas, y a los tíos que caen en paracaídas, también les podéis llegar a matar de un solo impacto. Así que aprovechar y afinar puntería. Por supuesto, todas las funciones del camión antiaéreo, ya sea esta o la de artillería, tienen la habilidad de zoom. Podéis poner un zoom para ampliar la visión a ver dónde estáis impactando. ¿Qué más decir sobre este vehículo antiaéreo? Prácticamente nada más. El blindaje mínimo. Es decir, que si os viene un tanque y os pega un tiro, huir. O sea, emprender la retirada y huir directamente. La única ventaja que tiene es que es como un tanque, es decir, que cuando vas conduciéndolo puedes disparar la ametralladora, pero ya está, desconocemos si en el juego final va a tener más versiones. Es decir, que podamos cambiar el calibre de esa ametralladora o que, por ejemplo, podamos cambiar el tipo de munición que tenga la versión de artillería porque la de antiaéreo está claro que solo tiene esta única versión. Hombre, no creo que me vayan a meter otra versión que sea en vez de con un cañón antiaéreo con ametralladoras antiaéreas. Podría estar mucho más divertido. Pero como veis, también se hace un poco divertido de jugarlo cuando lo coges porque puedes pillar a un avión que va completamente desprevenido, se piensa que eres un camión de artillería y reventarle, pero reventar de vivo. Y a los caballos igual. Lo único que, por ejemplo, la ametralladora tenéis que intentar darle al jilete. Esto va a ser corregido ya en el juego final. Ya nos lo dijeron hace unos días que la vida ilimitada del caballo, que tú le pones a empezar le tiras al caballo y el caballo no se muere ni de para atrás, eso se va a corregir. Así que este camión será más jugable. Seguramente le hagan algún tipo de balanceo, algún buceo. Algún buceo me refiero a la potencia a lo mejor que tenga la ametralladora o el antiaéreo o algo porque es un vehículo que contra otro es que es de papel, es muy débil. Es como llevar un coche ligero que resiste tres o cuatro impactos y se acabó. Pero como te encuentras con un tanque Hobbitzer, olvídate, olvídate. Por contra luego tenemos la versión de artillería, que la cual la he encontrado muy frustrante. ¿Y dirás, frustrante Tyson? Sí, frustrante en el sentido de que yo al menos con la versión de artillería iba muy emocionado diciendo que de puta madre un camión con artillería, vamos a colocarnos ahí tranquilamente una colina, me pongo a lanzar aquí pepinazos y me los cargo aquí a todos los tanques enemigos. Y mi primera experiencia, que la vais a ver en la continuación en el primer clip, fue un poco desastrosa. Desastrosa porque básicamente me encontró un tanque, sí, le conseguí meter un par de pepinazos por y darle, pero no le conseguí incapacitar y me acabó reventando literalmente. Aparte de ello, tiene una caída desorbitada ese proyectil que lanza. Una caída muy grande que te imposibilita prácticamente, aunque tú le tengas el nadiana apuntándolo, el proyectil no llega. Cuanto más lejos estés, más alto tienes que apuntar. Tienes que compensar esa caída que tiene el cañón, lo cual no se le debería. Tienes que meter el Zero Wink de los Snippers, desde mi punto de vista, para poder ajustarlo y disparar mejor a distancias lejanas, de que prácticamente llega un momento que tú estás apuntando al cielo para que el obús caiga en tierra en un objetivo determinado, lo cual es bastante frustrante. Aparte es muy impreciso. ¿Impreciso en qué sentido? Lo vais a ver también en los siguientes gameplays, sí, en cuanto... Tarda un poquito en recargarse el obús de artillería del cañón, pero en el momento que se recarga, si tú disparas nada más se ha recargado y estás apuntando, por ejemplo, en el centro de la pantalla a un objetivo que haya cualquiera, a lo mejor el impacto del proyectil se desvía dos o tres metros y si el suelo no está al 100% nivelado, es decir, no estáis en un suelo completamente plano, el proyectil se desvía todavía más. Es igual, para que os hagáis una idea, que el camión de artillería de Battlefield 4, cuando con el camión de artillería de Battlefield 4 os ponéis a lanzar esos cohetes de artillería en un terreno que no está plano, que está desnivelado, cuando vosotros veis en el minimapa en todo momento dónde van a ir cayendo los cohetes y os fijáis que no va a caer ninguno donde habéis apuntado, sino que los circulitos, las ondas que os marcan donde están explotando se han ido más allá y eso es porque el terreno está desnivelado. Aquí ocurre exactamente lo mismo. La diferencia es que con este camión de artillería no vemos en el minimapa dónde están explotando nuestros proyectiles, porque se supone que lo vemos en persona y lo que ves tú en persona es que van a todos los sitios menos al centro de la diana, lo cual es frustrante, ¿no? Lo siguiente, al menos para mí, o sea, para que estar siempre en el centro de la diana tienes que disparar y una vez recargado el cañón, mantener la calma, seguir aguantando, aguantando, esperar un poquito más y ya disparar. Por ejemplo, ese primer impacto le doy de lleno al tanque. Me espero, se recarga y nada más recargar, vuelvo a disparar al mismo sitio y le doy al suelo. Espectacular. Vaya, es increíble. Fijaros, mi hija hasta se sorprende y todo. Dice, pero ¿cómo es posible que falle tanto? Y se ha puesto a llorar. Es que es algo que te asusta. Se puede reparar igual que cualquier otro vehículo desde dentro, lo cual viene bastante bien, pero lo que es el proyectil en sí, fijaros, apunto al tanque y ahí le vuelvo a dar. Se vuelve a recargar el proyectil. Vuelvo a dar y le vuelvo a dar. Y ya estoy muerto. Si te quedas delante de un tanque cualquiera, te van a reventar vivo, literalmente. O sea, blindaje no tienes ninguno. Lo tienes que mantener en tanque completamente inmóvil y la diana inmóvil directamente en el tanque. Si cuando estás apuntando está desnivelado el suelo o directamente estás moviendo el mando o el ratón, la mira mientras disparas, el proyectil no va a ir en ningún momento a la cruceta donde disparas. Aquí en asalto, sobre todo, probé la partida más frustrante. Vi enemigos al descubierto, infantería, vehículos, no le di a nadie. O sea, fue la partida más deprimente de mi vida. Llamarme manco, sí, pues seré un manco completamente porque, vaya, yo me puse a tirar ahí a buses y entre que había que levantar lo vas para arriba. Fijaros, la caída que tiene es que estoy disparando prácticamente en frente según el zoom y me costaba darlos. Y al final le consigo dar ahí a un tanque. Vuelvo a disparar al mismo sitio sin mover el ratón y le doy a la roca. Vuelvo a disparar otra vez más arriba y no llega el proyectil. Y es como diciendo, pero me estás vacilando. O sea, una bomba llega el proyectil y las otras dos. Una se queda más corta, otra se queda a mitad de camino y te quedas diciendo, pero entonces, ¿cómo tengo que ajustar el disparo? Pues sinceramente, no le he pillado el truco. No lo sé si alguno le ha pillado el truco, que lo ponga en los comentarios. Yo creo que el truco básicamente es estar en un suelo completamente plano, inmóvil, tener paciencia a la hora de disparar y una vez de así empezar a hacer impactos en los vehículos. Porque como os digo, yo me sentí al menos un completo inútil si no fuera por la parte de la ametralladora. La parte de la ametralladora es lo único que me permitía matar a infantería tranquilamente, que eso no fallaba, pero con el cañón de artillería, el de antiaéreo, vale, porque el antiaéreo ya simplemente es apuntar y disparar, pero con el camión de artillería, ahí me conseguí cargar en el tanque, pero me fue un poco frustrante en el sentido de encontrar a muchísima infantería que matar y por más que les apuntaba y les intentaba dar por ahí, no les conseguía matar. Ahí como veis, mato a otro, pero bueno, es que claro, estamos hablando de una partida que es completa, ¿vale? Os hablo en general, a nivel general, a muchísimos que me encontré, por más que les disparaba en campo abierto, distancias lejanas, es que no conseguía calcular la distancia. Aún así no deja de ser un buen trasto, todo hay que decirlo, lo único que tenéis que tener es paciencia, eso sí, claro, para los mayores aciertos los conseguí a distancias cortas y medias, a distancias largas, que se supone que es un cañón de artillería, que tiene que llegar a distancias largas, es chunguísimo de acertar, y bajo mi punto de vista tienen que mejorar eso, porque por más distancias largas que haya, por ejemplo, esa gente que hay allí, yo me pongo a disparar y disparar y disparar, los proyectiles no llegan, por más que calcule bien la distancia, sigo disparando y no les doy. Y al final, cuando tienes paciencia y consigues dar, la gente se va, con lo cual, no sé, yo creo que le hace falta un bufeo a este tanque, de sentido a lo mejor de quitarle tanta caída del proyectil, para que llegue un poquito más lejos, no sé decir, no sé vosotros qué pensaréis, a mí me ha gustado, la sensación ha sido buena, simplemente opino que a la versión de artillería con este cañón, habría que meterle unos cuantos retoques para que quede un poquito mejor. Y ya sabéis, darle al like es gratis. ¡Gracias!